¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Negocios en tu Mundo, hoy desde Plaza Mayor en la ciudad de Medellín, en Tecnova, un espacio donde confluyen la ciencia, la innovación y la tecnología. Hoy vamos a hablar sobre ese matrimonio entre las investigaciones de las universidades y el mundo productivo, o sea, las empresas. ¿Por qué es importante que las empresas tomen en cuenta el concepto de sus colaboradores? Hoy una historia que nos cuenta Paola Rueda, en diálogo con Juan Guillermo Pérez. Hace poco hablábamos sobre moda y estilo para los hombres, hoy desarrollaremos el mismo tema, pero para las mujeres. ¿Cómo estará la moda en el mundo corporativo? con Juan Carlos Giraldo. Quédense con nosotros la próxima media hora. Investigaciones de las universidades y el mundo productivo, el mundo empresarial. Ese es un matrimonio indispensable. Es muy importante que ese conocimiento que sale de las instituciones universitarias vaya realmente al mundo productivo. Y eso se encarga, en el caso de Colombia, una entidad como Tecnova y por eso vamos a hablar con Oscar para que nos cuente qué es lo que hace esta institución. Bienvenido Oscar. Hola Juan Carlos, muchas gracias por este espacio de negocios en tu mundo. Tecnova es una corporación sin ánimo de lucro, raicada en Medellín, Colombia, que lo que busca es que el conocimiento que se genera en las universidades del país pueda llegar al sector productivo y a la sociedad para lograr el crecimiento y el desarrollo económico del país y en general de toda la región. Oscar, hablemos de esa evolución que se viene dando en muchas universidades en diferentes países y es sacar las investigaciones que anteriormente estaban en una estantería o en un anaquel y que realmente vayan al sector productivo, al mundo empresarial. En el país hemos venido evolucionando en función de esos modelos, referenciando mucho los modelos de Londres, los modelos del Silicon Valley, el modelo de Brasil, entendiendo cómo debe generarse esa interacción entre lo que se llama generalmente triple hélice que es universidad, empresa, estado. En Colombia hemos ido evolucionando durante todos esos últimos 10 años en pasar de simplemente interaccionar y tratar de que las investigaciones que se tenían tengan una alineación con el sector productivo a que ahora los investigadores desde el inicio ya tengan un claro esas necesidades que tiene el sector productivo y cuando comienza la investigación, sus resultados están alineados con esas necesidades de la sociedad y del mercado. Y hemos llevado ahora también a hablar, por ejemplo, de los temas de spin-off, que en Colombia se ha hablado mucho tiempo, pero hemos logrado en los últimos tres años, en un trabajo con Colciencias y Ruta N y con todas las entidades de educación superior del país, lograr tener un concepto claro de que es crear una empresa de base tecnológica a partir de los resultados de investigación de las universidades. Oscar, y vemos que cada año, durante muchos, ustedes han hecho un evento que tiene una muestra comercial, pero también tiene mesas de negociación, conjuga actividades académicas con diferentes expertos. Qué bueno que hablemos sobre eso, o sea, cómo esto se convierte también en eventos presenciales que aglutinan a los diferentes sectores de esa cadena de la innovación. La rueda de innovación y negocios, que ya va en su versión número 11, pues ha sido un espacio que en el país ha logrado generar para que concentren los grupos de investigación, las empresas y las entidades del Estado para que encuentren esas oportunidades de trabajo conjunto y se materialicen en proyectos de investigación, proyectos de innovación. Lo que pasa en esta rueda es que podemos ver los empresarios cuáles son los resultados que tienen los grupos, qué casos de éxito, qué tienen ellos para lograr impactar a las empresas o qué nuevo a partir de esos conocimientos se puede generar para que verdaderamente genere nuevos productos, nuevas empresas, mejoras en productividad de los procesos y que verdaderamente genere nuevo empleo, crecimiento económico, entre otros. Muchísimas gracias Oscar por ese tema tan interesante sobre la innovación, la investigación y cómo va el sector productivo. Bueno, los invitamos a recorrer la feria para que encuentren esas capacidades, esos resultados que tienen esas universidades, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico y vean cómo eso se puede empezar a aplicar en cada una de las empresas. Bueno, entonces le vamos a poner la tarea a Daniel Sierra, que es nuestro periodista en negocios, también con Tatiana Pérez, que es la productora, para que hagan un recorrido y veamos qué es lo que van a encontrar. En un ecosistema innovador como el que tiene la ciudad de Medellín, espacios donde sea posible integrar el conocimiento, la academia con la empresa, pero también un escenario de co-creación donde la comunidad, los estudiantes puedan identificar cómo es que se co-crea, cómo se trabaja de manera colaborativa y una vez desarrollados y generados los conocimientos, bien sea a través de un producto o a través de un servicio, cómo se integra y cómo se lleva a la comunidad empresarial, cómo se lleva a la innovación social, cómo se apropia también ese conocimiento. Espacios como estos permiten apropiar, permiten encontrar rutas de sostenibilidad, permiten generar a los jóvenes estudiantes también escenarios que les permitan identificar, cómo crear, cómo aliarse, cómo integrarse a un ecosistema. Más allá de la visibilidad es el desarrollo de esas relaciones de sinergia, de esa articulación, universidad, universidad, empresa, estado, sociedad, de tal manera que las universidades dan a conocer sus capacidades, pero de manera ya inversa las empresas también dan a conocer sus necesidades y los retos que tienen en torno a los problemas y a las actividades que usualmente requieren abordar. Entonces yo creo que ahí se da un elemento de sinergia, de trabajo sinérgico entre esa relación. Un evento de ciudad como estos que congrega a instituciones universitarias, que congrega a empresas, que congrega parte académica, pues es el escenario ideal para que compartamos qué estamos haciendo al interior de la universidad y lo potencialicemos. Le dan visibilidad a los proyectos y a esos recursos que se han utilizado desde regalías y acercan a los empresarios, a los emprendedores, a los grupos de investigación con empresas más grandes, pero también le permite a los estudiantes de las universidades públicas y privadas que vean el tipo de cosas que se pueden llegar a hacer cuando ellos terminan la universidad y cuando ellos se gradúen. Entonces es un espacio en el que todos los actores pueden participar, pero sobre todo queda en evidencia que los recursos invertidos en ciencia y tecnología van por buen camino. Me parece importante porque realmente las universidades tienen mucho conocimiento que las empresas se pueden aprovechar y el apoyo del gobierno también es importante, pues a veces en manera económica o solamente de visibilidad, pues como para esos proyectos me parece importante por eso. Juan Guillermo Pérez es el vicepresidente de una compañía que se llama Ecolab en los Estados Unidos y viene trabajando mucho el tema de la cadena de suministro, del liderazgo, de la transformación, pues Juan Guillermo tuvo una experiencia personal en otra compañía en la que trabajó de la mano de David Market, cuando él ve que realmente esto que él dice funciona. Pues bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Muy rico estar aquí. ¿Cómo es esto de que realmente escuchar a los colaboradores, no solamente es en términos de productividad, sino incluso de retención del talento, de felicidad? Mira, primero que todo, yo creo que es importantísimo uno como líder de una empresa que estamos en un ambiente de competitividad increíble ahora para dar ahorros y para dar más volumen y más rentabilidad de cómo empoderamos y cómo verdaderamente creamos una cultura donde la gente, cada uno de los empleados se sienta dueños de la empresa. Yo creo que ese es el objetivo. Yo creo que es donde vas a quebrar todo tipo de esquemas. Entonces, las metodologías y herramientas que se aprenden en el taller con David Market son muy basadas en cómo tú creas un ambiente en donde la gente del piso, toda la gente de la empresa tiene la capacidad, primero, maestría técnica y segundo, se siente con todo el poder de hacer las decisiones. Y eso fue lo que yo hice en la empresa que trabajé. Bueno, cuéntanos eso. Una transformación, mira. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegas a un momento en el que dices es que hay que escuchar a la gente porque no puede ser posible que una sola persona de 17 mil pasos, era más o menos la cifra. Correcto. ¿Cómo hacemos para que ella esté más feliz, no llegue tan cansada a su casa, cada día le vaya mejor en su familia, pero además sea más productiva en la compañía? ¿Qué pasó? Eso es muy bueno. Yo traje para una empresa, en la cual es una empresa grande, 1.5 billones de dólares, más o menos unos 2.500 empleados, en nueve plantas de manufactura en Norteamérica, en Estados Unidos. Y el caso que yo di es de a través de implementar estas herramientas en donde la gente verdaderamente se siente 100% empoderada. Tiene la maestría técnica y la calidad del rol para hacer sus decisiones en el área y el equipo que ellos manejan. Tenía una compañera de ese trabajo, Kim Davis, la cual trabajaba para esa empresa 27 años y nunca le había preguntado nadie a ella qué era lo que ella pensaba que se debería hacer. Entonces ella tenía un pedómetro, el cual en el turno de ella, de 8 horas, caminaba más o menos 17.000 pasos al turno. Luego de implementar las herramientas de darle el empoderamiento, a los 6-7 meses yo visité esa planta de nuevo y me buscó. Y me dijo, Juan, te quiero contar la historia, te quiero contar de que en este momento yo estoy caminando menos de 3.000 pasos, mis equipos están corriendo mucho mejor y puedo llegar a la casa, abrazar a mis hijos, no estoy cansada, tener cena con mi marido y tener una felicidad y estar completa. Y en 27 años antes no lo había tenido y ahora lo tengo. Entonces esa es una satisfacción muy grande, que sabes que lo que estás haciendo es transformar la organización. Desde el punto de vista de negocios, para la empresa, el año pasado fue el año pasado más exitoso y récord de esa empresa. Se dieron 38 millones de dólares de ganancia, que movieron dos puntos de íbida y dos puntos de margen a la empresa. 25 personas, habitantes de Granada, en Antioquia, Colombia, vieron que en su municipio hacían falta espacios para la recreación, para el deporte, sobre todo los jóvenes. Y así fue como nació Creafan, la cooperativa de ahorro y crédito que tiene ese nombre. Y hoy Shirley Aristizaba, el que es su gerente, nos va a contar parte de esa historia. Bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes y compartirles un poco de la experiencia de Creafan. Como su nombre lo dice, es una cooperativa de ahorro y crédito que nació para satisfacer unas necesidades muy puntuales en el municipio de Granada, Antioquia, pero en el devenir del tiempo se ha venido proyectando en todo el territorio nacional. Uno de los grandes aprendizajes de la cooperativa desde el año 93 es tener una visión más allá de la tarea, que haya estrategia más que la acción del día a día. Qué bueno que nos hable sobre eso, Shirley. Con el crecimiento tan importante que la cooperativa ha tenido en cada uno de los años, se ha visto en la necesidad de fortalecer cada vez más sus procesos internos. Entonces, siempre tenemos como guía el direccionamiento estratégico que es el que nos marca las pautas en el proceso de la cooperativa, no solamente en el tema económico y financiero, sino también mirar desde esas raíces para las cuales fue creada la cooperativa, desde todo ese proceso o esa falta o esa necesidad que se identificó en su momento, cómo la cooperativa empieza a hacer todo ese despliegue en el componente social. Entonces, la cooperativa constituyó una fundación social que es hoy en día Funda Creafan, la Fundación Social Creafan Solidaria, que es la encargada de hacer todo el despliegue social, porque también nos vimos en la necesidad de separar un poco, digamos que los dos negocios o los dos procesos, donde la cooperativa de ahorro y crédito se encarga de toda esa función económica y financiera y la Fundación Social se encarga de hacer toda esa proyección social de la cooperativa. Entonces, a través de la fundación, se desarrollan una serie de programas para el fortalecimiento de los niños, de los jóvenes, de las familias, de toda la comunidad que hace parte de Creafan y no solamente para los asociados, sino que también se hace todo un despliegue muy importante para la comunidad donde la cooperativa tiene presencia. Y vemos, Shirley, una cooperativa que está muy conectada con sus asociados, hasta el punto que en el momento en que la gente de Granada, granadinos, como se les dice, empiezan a salir a otras ciudades del país por diferentes circunstancias, ustedes también como cooperativa empiezan a abrir oficinas en el eje cafetero, en la costa atlántica, Valle del Cauca y en diferentes puntos en Antioquia. Qué bueno contar ese aprendizaje de cómo se crece, pero además de la mano de quienes son mis usuarios. Hay un momento muy importante para la cooperativa porque los granadinos, o sea, inicialmente la cooperativa estaba ubicada en el municipio de Granada y debido a que los granadinos empezaron a buscar como nuevas opciones en las diferentes ciudades del país, la cooperativa se vio en la necesidad de abrir oficinas en estas ciudades con el fin de seguir ofreciendo todos sus servicios a estos asociados porque muchos de los granadinos cuando llegaban a las ciudades, pues digamos que era un mundo donde no conocían muy bien, donde de pronto en un banco no tenían como las posibilidades de acceder a un crédito. Entonces fue así como el hecho de que Creafam tuviera oficinas en estos lugares donde los asociados se desplazaron permitió que la cooperativa tuviera un crecimiento muy importante porque los asociados empezaron a acercar, a solicitar el crédito o también las personas que tenían sus ahorros pues allí los llevaban. Además que fue casi que un punto de encuentro para los asociados o para los granadinos porque allí iban a la cooperativa a acceder a los servicios y entonces se encontraban con los granadinos y era como permitir que ellos también tuvieran esa tertulia, poder recordar también esos momentos importantes que vivieron en el municipio de Granada. Entonces para los asociados Creafam y la cooperativa siempre ha sido esa entidad que les ha brindado la mano en los momentos en los que los han necesitado. El tenitacón es el principio del fin del buen gusto es lo que nos dice Juan Carlos Giraldo y hoy vamos a hablar con este hombre que es experto, es periodista, experto en moda vamos a hablar sobre las mujeres y qué de usar y qué no usar sobre todo para el mundo empresarial y el mundo de los negocios, Juan. Me tiene usted muy analizado, Juan. Se sabe todas mis frases las frases con las que batallo en este mundo de la moda. Claro que sí, vamos entonces a empezar a hablar hoy sobre este interesante tema. Bueno Juan, hablemos de las reinas de la moda es indiscutible que la moda generalmente se asocia a la mujer y son las que más la disfrutan las que más compran la cosa ha ido cambiando y cada vez los hombres consumimos más moda pero en general las mujeres son las reinas de la compra y las reinas del zapato y de la cartera y de verse lindas todo el tiempo. Juan, empecemos entonces por hablar ese infaltable, o sea, qué no debe faltar en un armario de una mujer para que se vea muy bien muy ejecutiva sobre todo. Bueno Juan, empecemos entonces hablándoles a estas mujeres que quieren verse muy ejecutivas muy corporativas pero obviamente estar a la moda. Un vestido negro es, ha sido y será un infaltable del armario de las mujeres. ¿Por qué? Porque según los accesorios que le pongan le van dando un carácter distinto a ese vestido. Entonces ese vestido le sirve a una mujer depende, repito, de los accesorios le sirve para entrevista de trabajo para casarse, para firmar el divorcio, para ir a un entierro, a un cóctel, a lo que quieran. Hasta de rumba sirve, depende de los zapatos, de la chaqueta, del collar, de todo lo que le vaya poniendo. Camisas blancas también, tanto para ellas como para los hombres. Una camisa blanca da seriedad, da frescura, les da un empoderamiento impresionante. Yo siempre me sorprendo de ver cómo una prenda tan masculina se ve tan femenina en manos o en el cuerpo de una mujer. Unos buenos zapatos negros, los zapatos hablan por uno. Entonces, unos buenos zapatos negros le dan también un poderío impresionante a las mujeres. Carteras grandes para la hora del trabajo, las chiquitas son más de noche o más de fiesta. Una buena cartera grande donde puede llevar el computador, todos los elementos que necesita para poder trabajar. Juan, bueno, ya nos quedó claro que el tenitacón hay que sacarlo del armario femenino. ¿Qué otras prendas se pueden considerar que son un pecado y que por ningún motivo deben aparecer por ningún lado? Juan, yo sí quiero hablar del tenitacón y por qué me parece que es una fatalidad de la moda y es que primero no se ve bonito en el pie, pues no conozco el primer par que uno diga ve cómo se ve chévere esta persona. Se los inventaron para poder tener la comodidad del tacón, la comodidad de los tenis, perdón, con la altura que ofrece y la postura que ofrecen unos zapatos de tacón alto, pero o lo uno o lo otro. Esos híbridos en moda terminan siendo horrorosos siempre. ¿Qué más no hay que tener en el armario? A las mujeres les aplica perfectamente aquello de los crocs, la ropa excesivamente apretada en el mundo empresarial se ve muy mal, los escotes demasiado profundos son para otros escenarios. Una mujer con un lindo escote se ve hermosa, pero cuando se le va la mano ya empieza a verse vulgar y a perder, a pasar de la sensualidad y de la elegancia a la vulgaridad. Los shorts demasiado altos o demasiado pegados, los hot pants o pantaloncitos calientes, eso ha difícil que se vea bien y en el mundo del trabajo mucho menos, las faldas demasiado altas, las transparencias, ese tipo de cosas que ustedes cuando se paren frente al espejo digan no, así no estoy como para ir a trabajar. Carolina La Verde es una abogada que luego de trabajar 15 años en el sector público es llamada para asumir un nuevo reto y es crear, acompañar ese momento de nacimiento en la ciudad de Medellín de un tanque de pensamiento. Ella nos va a contar hoy de qué se trata y sobre todo por qué es importante que existan este tipo de figuras en ciudades como Medellín. Carolina, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá y por qué asumir este nuevo reto. Bueno, porque estaba esperando como hacer algo distinto en mi vida, ya había cumplido como un rol y un proceso en el sector público, siempre muy enamorada de mi ciudad y de trabajar por el país y la ciudad y llega otra oportunidad totalmente distinta pero de todas formas muy conectada con Medellín que era pues liderar una fundación, una entidad sin ánimo de lucro que fuera un tanque de pensamiento y de acción y que empezara a ayudar a transformar a Medellín, el territorio y a sus ciudadanos desde otra óptica totalmente distinta. Hay una transformación, digámoslo en la palabra inicial y es tanque de pensamiento para la acción, porque esa transformación y qué es lo que puede hacer en este caso la compañía. Bueno, los tanques de pensamiento existen hace muchos años en muchas partes del mundo, en Colombia hay muy pocos, pero realmente eran espacios, institutos, instituciones patrocinadas con recursos de alguien en especial para que se dedicaran a hablar de ciertos temas y de alguna manera a presionar la sociedad para que entendiera ese tema. Ya llega esta nueva concepción del tanque de pensamiento que es que no se quede pensando sino que también ejecute y también ayude a hacer, porque realmente cuando hacemos no hay que decir las cosas, se ven, entonces ya el tanque de pensamiento no se queda pensando como en Mait, el nuestro, sino que también termina siendo para generar una transformación en la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo que hoy podríamos decir se hace indispensable pensar en este tipo de organizaciones como tanques de pensamiento que por ejemplo comiencen a discutir alrededor Empresa Universidad de Estado sobre esas carreras y cuál sería su aplicabilidad, su usabilidad en el futuro? Yo quiero aclararte un poquito que nuestro tanque de pensamiento y de acción Mait es un poco diferente a los demás porque nosotros tenemos muy claro desde el principio hemos tenido siempre claro que queremos hackearnos el statu quo, que es hackearnos el statu quo no es ir en contra del sistema sino saltarnos las barreras que el sistema nos ha puesto de manera orgánica y natural y tratar de hacer las cosas diferentes entonces para hacer las cosas diferentes nosotros no podemos ser patrocinados por los mismos de siempre ni podemos hacer las cosas de la misma manera de siempre entonces esto nos hace también un poco distintos pero muy interesantes y como ya tú decías ese tema Mait lo que hace es conectar a la ciudad y al territorio con el futuro no con ese futuro genérico que siempre hemos escuchado y así llegamos a la parte final de nuestro programa negocios en tu mundo la invitación para que nos sigan en las diferentes redes sociales estamos en twitter y en instagram como arroba negocios en tm también nos pueden seguir en nuestras redes personales en instagram y en twitter arroba paola rueda lópez y arroba juan carlos y de igual manera los esperamos en las cuentas de facebook negocios en tm y también en youtube donde semanalmente subimos videos interesantes para el mundo de los negocios por hoy nos despedimos